Si la vuelva está bien dura y tú flaqueas Y los cantazos contra el piso te marean Tú no te quites pana, ajusta la correa Que andamos con el que no ha perdido pelea Monte, vamos a brándale pal monte Sin ponerme perros pal frente Tomó al nene y pa'l horizonte La fe puesta en Jehová y él palante va Monte, vamos a brándale pal monte Sin ponerme perros pal frente Tomó al nene y pa'l horizonte La fe puesta en Jehová y él palante va Y tantas veces, no sé como 20 o 12 Que mi fe se agotaba pues olvidaba el soporte Mi sustento, mi maestro, mi motor, yo su instrumento Que me pone siempre al día más duro que el cemento Y por si acaso, las cosas se ponen heavy Con la ayuda del de arriba la ponemos en low level Que peligroso, puede que tú me atemorices Pero que no se te olvide conmigo andar poderoso Y ahora rompe, vamos a brándale pal monte No hay que poner perros pal frente Sacar la duda y pa'l horizonte El enemigo rompe, 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 rompe Y ahora rompe Vamos a brándale pal monte No hay que poner perros pal frente Sacar la duda y pa'l horizonte El enemigo rompe, rompe, rompe Y si seguían, pues deja que se guíen Si te difaman, deja que te difamen Que Cristo no te ama si en la cruz Dios la paga No importa lo que diga, papi, no caiga en la trampa Dale, no, no rompe Puerto Rico dándote el soporte Aquí tenemos fuerza dura Vamos contra el cual que nos permita Que lo negativo te comporte Aquellos que me entiendan Que ahora mismo se reportemos de guerra A los palos gustos y no hay quien pierda Dichoso todo aquel que siempre ha escrito Se encomienda y comprenda El demonio por su nombre siempre tiembla Derechos de admisión Por eso no entran a mi tienda Tú dices Que no me hace daño lo que dicen Palabras de la envidia Se arrastra como el hombre y se inutilice Mentiras vanas que se contradicen Se me chispoteó este verso pa' que lo analice Me relajo con Dios arriba y con el ego abajo Yo tengo cuentas a la Jesucristo Y a Dios pago como hago Si ya te dije pa' quien yo trabajo El rey de reyes, el omega, estamos pa' tabajo Y ahora rompe Vamos a brandarle pa'l monte No hay que poner perros pa'l frente Sacar la duda y pa'l horizonte El enemigo rompe, rompe, rompe Y ahora rompe Vamos a brandarle pa'l monte No hay que poner perros pa'l frente Sacar la duda y pa'l horizonte Sondea, el enemigo rompe, rompe, rompe Dímelo, un F JF CX7 Music 787 Music Elías Dímelo, tú, Lamis C. Cortés Tú sabes México y Puerto Roo En la casa Oye, Arai Rompimos o no rompimos Oh 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 Oh